¡Buenos días! Desde mi lugar de cobijo, anoche estuvo lloviendo, pero por suerte encontré este sitio y no me he mojado. Hoy es un día especial, como todos, sé que siempre digo esta frase, pero es verdad, cada día que me he levantado lo he pensado, lo he dicho, y creo que la actitud está siendo mi gran fortaleza en este viaje, lo tengo clarísimo, levantarme con una buena actitud todos los días, pero siempre tengo algún motivo, hoy el motivo es que mi hermano, que es ciclista, él sí que es ciclista, no como yo, va a venir aquí a Zaragoza y va a compartir conmigo los últimos tres días de aventura, me quedan menos de 500 kilómetros, y bueno, con la compañía de mi hermano va a ser increíble, tengo muchas ganas de que venga, tengo muchas ganas de verlo, y nada, vamos a ir a disfrutar de lo que nos queda del viaje. A ver dónde está, a ver dónde está mi hermano mayor, me ha dicho que ya estaba aquí, así que creo que es un poquito más adelante, y bueno, pues últimos tres días con él, que la verdad que nos lo vamos a pasar genial, si es que creo que van a dar buen tiempo, vamos a ir buscando pozas naturales donde bañarnos, de hecho yo ya conozco varias por ahí de esta zona, que están muy muy bien, y a ver si lo encuentro, está por aquí. En una gasolinera Cepsa, pues no creo que haya muchas más gasolineras, así que aquí tiene que estar, bueno, mirad hacia dónde vamos, ¿crees que nos va a llover o qué? Yo creo que sí, hostia, yo creo que también, porque mira a ver qué negro está. Se ha traído la suerte, brother. Sí, me ha traído la tormenta, bueno, a ver si nos apañamos. ¡Buenos días! ¡Vamos! ¡Madre mía, cómo se nos complicó ayer! Efectivamente vino la tormenta, y estuvo lloviendo mogollón, decidimos parar en un pueblecito muy pequeño, antes de terminar nuestra ruta, y no dejó de llover ya en todo el rato, dos horas lloviendo, mirad los charcos y todo, ahí está el pueblo al fondo, así que nada, plan alternativo fue, nos quedamos cenando en el bar, y así a la desesperada encontramos este lavadero del pueblo, que estaba perfecto, un vistazo en foto aérea, y con mi experiencia ya fue fácil de encontrar, y aquí está el río Giloka, con su puente, y bueno, un sitio espectacular para dormir. ¿Has dormido bien, brother? ¡Qué puta madre! Sí, pues nada, hemos dormido bien, y a seguir. Bueno, hemos llegado al barracín, y mirad, estar en fiestas ahora mismo, aquí es la plaza donde han hecho varias corridas de toros, y nada, pues aquí estamos dando una vuelta, aquí está todo el mundo de a borracho, mirad con sus copas, y la verdad que es un pueblo increíble, pero para ir en bici no es muy buena idea, porque las calles son muy estrechas, pero mirad qué bonito, qué bonito, hay una muralla ahí arriba, es que se ve desde aquí, ahí está la muralla, y luego nada, están aquí, muy típica el Spanish, bebiendo todo el día, y luego a ligar la parda. Ahí tenéis, uno de los pueblos más bonitos de España, la verdad que es muy bonito, pero bueno, están en fiestas, mucha gente, mucho ajetreo, y nosotros vamos con otros planes, vamos dirección a Teruel, y luego a buscar un sitio donde dormir, a ver dónde dormimos hoy. Entramos en Teruel, madre mía, cómo se nota ir acompañado, 130 kilómetros que llevamos ya, y con una facilidad increíble, es otro rollo con otra persona, pero bueno, tienes compañía, vas hablando, y la verdad que es súper bien. Bueno, vamos a visitar Teruel, y luego ya, vamos a buscar un sitio donde dormir, que ya va tocando, aquí tenéis el río Turia, que no tiene mucha agua, o no tiene agua directamente, nada, tiene, pero no puta. Y nada, ¡estamos en Teruel! Mira, van con alforjas también. Hola. 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 Van con bicicleta de montaña, están haciendo la ruta vacía, estas. Hola. Acabas llevándose a la plaza del Torico. ¡Ah! Vamos. Mucho gusto. En la plaza del Torico. Estamos. Y estos han hecho la ruta de montañas vacías, cinco días, que creo que son 700 kilómetros, con bici de montaña, así que... Pues nada. Una ruta que yo tengo pendiente, quiero hacer, pero bueno, ya encontraré el momento para poder hacerla. ¡El acueducto de Teruel! Bueno, ya vamos a buscar un sitio donde dormir. ¡Mierda! Se me pone rojo. Bueno, no se ha visto. Vamos a buscar ya un sitio donde dormir, porque son las seis y pico de la tarde, y ya está bien por hoy. Y mañana vamos a hacer la ruta de Ojos Negros, una de las rutas mis favoritas de toda España, que es una ruta increíble, que va desde Teruel hasta Sabunto, con un montón de túneles, y alejado del tráfico, sobre todo. Estoy guiando a mi hermano a un sitio donde dormir, que yo recuerdo que por aquí no estaba mal, pasa que pasé por aquí el año pasado, ya no me acuerdo bien, pero creo que había aquí una zona donde se podía dormir. Bueno, aquí se puede dormir en algún lado. Mira ahí, José. Bueno, recordaba el sitio un poco mejor, la verdad que no sé, porque el año pasado creo que quería dormir por aquí, pero tuve algún problema y tuve que dormir antes. Y a ver aquí. Bueno, a ver si esto estuviera abierto, nos podríamos meter aquí dentro, pero me da a mí que va a estar cerrado. A ver. Esta es la parte que más me gusta de todo el viaje, intentar encontrar un sitio decente donde dormir. El no saber dónde vas a dormir cada día, yo sé que hay gente que esto sería la peor parte, pero para mí es la que más me gusta. 98 días que he encontrado un sitio donde dormir, y he dormido bien, salvo dos o tres veces que he dormido regular, el resto de las veces he acabado encontrando un sitio decente. Vale, esto está cerrado, o sea que dentro de la casa nada. Vale, está cerrado, no ha llovido. A ver. Ese no, pero mira esto. ¿Cómo vas a dormir aquí? Hostia, qué guapo. Mira ese. A ver este. Son papeles, no es mierda, no creo que no son mierda. Sí, no, pero lo malo es el suelo, que es barro. Ya, es lo que te he dicho. Nada, aquí no podemos dormir. No, porque como llueva, esa zona no es muy allá. Buenos días. Una de las noches más frías de toda mi Vuelta a Europa. Pero bueno, estamos aquí en Teruel y esta zona refresca mucho. Mirad donde dormimos a la Interperie, pero fue muy bonito porque estuvimos viendo las estrellas. Y yo creo que me ha merecido la pena, no pasa nada. Yo paso más frío que él, porque él sí que lleva un saco un poquito mejor. El mío es que es completamente verano. Mi hermano está teniendo problemas con la bici, llevo su mochila, llevo aquí la basura, llevo todo. Así que bueno, en vez de ayudarme a mí, le estoy ayudando yo a él. Pero bueno, vamos a ir a una gasolinera, a ver si podemos arreglarlo. Y nada, el camino de ojos negros, mirad, aquí qué bonito. Pero esta zona la hice yo el año pasado y sé que hay una zona muy mala y con esta bici de carretera no vamos a poder ir. Mirad, aquí ya, por ejemplo, ya aquí se empieza a poner fatal. Entonces lo que vamos a hacer es, como tenemos que ir a una gasolinera a Teruel, vamos a ir a Teruel y vamos a ir por la nacional durante 5 o 6 kilómetros para evitar esta zona que está en muy mal estado. Bueno, nosotros deberíamos ir por ese camino de allí, por donde van las ovejitas, pero nos vamos a desviar, vamos a ir por ahí porque mirad cómo está el camino, está muy mal. Y nada, vamos a dar una vuelta, evitamos la zona mala porque también estuvo lloviendo mucho ayer o antes de ayer y está muy mal. Así que nada, vamos a arreglarlo. Bueno, el camino de ojos negros, con estas bicis vamos a regular porque el asfalto no es muy allá, esperemos no pinchar, pero estamos pasando un montón de túneles, mirad qué puente más bonito aquí, ¡guau, precioso! Es igual que aquel de aquí, súper bonito. Unas cuantas horas después y unos cuantos kilómetros después, ¡mirad dónde estamos! ¡Conseguido! ¡En la playa! A la playita, estamos al lado de Valencia, casi nos llueve, hacía frío por la montaña, el camino de ojos negros no recordaba que estaba tan mal, está muy mal y nada, con estas bicicletas hemos decidido ir por la nacional, por la carretera, que se iba más cómodo, sin coches prácticamente, porque casi todos los coches van por la autovía, así que nada, vamos a bañarnos y luego vamos a un pisito que nos han dejado la llave de un apartamento que conoce mi hermano para dormir esta noche, ¡vamos!